Ok, vamos a leer el capítulo 6 de James y el melocotón gigante por Rose Bob. ¿Listos? Bueno. ¡Sponge! ¡Sponge! ¡Ven enseguida a ver esto! ¿El qué? ¡Un melocotón! Gritó la tía Spiker. ¿Un qué? ¡Un melocotón! ¡Allí arriba, en la rama más alta! ¿No lo ves? ¡Estás equivocada, querida Spiker! ¡Ese miserable árbol nunca ha dado melocotones! ¡Pues, ahora tiene una sponge! ¡Compruébalo por ti misma! Me estás tomando el pelo, Spiker. Me estás poniendo la boca hecha agua a propósito cuando no hay nada que meter en ella. Este árbol no ha dado nunca una flor, y mucho menos un melocotón. En la rama más alta dices, ¡sí, veo algo! ¡Tiene gracia! ¡Ja, ja! ¡Sí, lo siento! ¡Es para partirse! ¡Es cierto que hay un melocotón! ¡Y además, grande! Dijo la tía Spiker. ¡Es precioso, precioso! Exclamó la tía Sponge. James dejó a un lado el hacha, se volvió y miró a las dos mujeres que estaban debajo del melocotonero. ¡Algo está a punto de suceder! Se dijo para sus adentros. ¡Algo raro va a suceder de un momento a otro! No tenía ni la menor idea de lo que podía ser, pero tenía el convencimiento de que algo iba a suceder pronto. Lo percibía en el aire, en la súbita calma que se había apoderado del jardín. James se acercó de puntillas al árbol. Las tías no hablaban. Estaban tan solo allí contemplando el melocotón. No se oía ni un sonido, ni tan siquiera se movía el viento. Y en lo alto del cielo azul y el sol abrazaba. ¡Me parece que está madurado! Dijo la tía Spiker, rompiendo el silencio. ¿Por qué no nos lo comemos entonces? Propuso la tía Sponge, relamiéndose. ¡Podemos comernos la mitad cada uno! ¡Eh! ¡Tú! ¡James! ¡Ven aquí! ¡Inmediatamente! ¡Sube al árbol! James se acercó corriendo. ¡Quiero que cojas aquel melocotón que está en la rama más alta! Procedió la tía Sponge. ¿Lo ves? Sí, la tía Sponge. Lo veo. Y no se te ocurra darle un mordisco. Tu tía Spiker y yo queremos comer entre las dos aquí y ahora. ¡Hala! ¡Sube de una vez! James se aproximó al tronco del árbol. ¡Alto! Dijo rápidamente la tía Spiker. ¡Nada! ¡Nada! Estaba mirando hacia lo alto con la boca y los ojos desorbitados como si acaba de ver un fantasma. ¡Mira! Dijo. ¡Mira, Sponge! ¡Mira! ¿Qué es lo que te pasa? Inquirió a la tía Sponge. ¡Está creciendo! Exclamó la tía Spiker. ¡Se está haciendo más y más grande! ¿Pero qué? ¿Qué va a hacer en Melocotón? ¡Estás de broma! ¡Compruébala tú mismo! ¡Pero querida Spiker! ¡Pero querida Spiker! ¡Eso es totalmente ridículo! ¡Eso es imposible! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Espera un momento! ¡No! ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡No! ¡Sí! ¡Santo cielo! ¡Esa cosa está creciendo de verdad! ¡Ya es casi el doble de grande! ¡Chilló la tía Spiker! ¡No puede ser cierto! ¡Pues es cierto! ¡Tiene que ser un milagro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya lo estoy mirando! ¡Pero de las santas! Gritó la tía Spiker. ¡Sí! ¡Incluso puedo ver cómo esa cosa crece y se mueve antes de mis propios ojos! Están muy sorprendidos, ¿no? Pero James sabe lo que está ocurriendo porque perdió todas sus cosas magias, ¿no? Ese es el capítulo 6 en página 25 de James y el melocotón gigante. ¡Hasta luego! ¡Chao!